Caboé Caboé, Cabio Sileo Caboé, Caboé Caboé, Caboé Caboé, Cabio Sileo La reina del Guaguanco y queína le llamo a Mochango que le llamo a la reina del Guaguanco Aida Bucaca Pongata Pumbiba Chango Aida Bucaca Llega de que mira Chango Aida Bucaca Libra no se cobró mal Aida Bucaca Ereira que invito Chango Aida Bucaca Bachitumja, Belgo y Doña Uyó Aida Bucaca